El expresidente Álvaro Uribe repitió como verdades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hechos que han sido desvirtuados jurídicamente en Colombia. Julián Martínez. Carolina, básicamente atacó al magistrado que destapó la parapolítica y que hoy es un líder latino de la lucha contra la corrupción. Sus allegados creen que el reencauche de las acusaciones nace de las ganas del expresidente por defender a quienes en su gobierno persiguieron al magistrado Iván Velásquez. El expresidente Álvaro Uribe repitió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que los miembros de su gobierno han sido víctimas de una justicia politizada que instiga a falsos testigos para judicializarlos. Para acusar a mis compañeros de acción pública y a mi familia. Para ejemplificar su teoría la emprendió como lo viene haciendo desde 2007 contra Iván Velásquez, coordinador de la Corte Suprema en la investigación por los nexos entre agentes del Estado y grupos paramilitares. El presidente nefasto es el desmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, caracterizado por ofrecer beneficios a presos a condición de acusar. Uribe desconoció y no le explicó a la CIDH que la justicia ya concluyó en un fallo que la carta que firmó el paramilitar alias Tasmania, en la que supuestamente aseguraba que Velásquez le ofreció beneficios a cambio de no darlo, no fue escrita por él, sino por el abogado Sergio González, amigo y socio de oficina del hermano y primo del expresidente Santiago y Mario Uribe. González fue condenado a casi seis años de cárcel por esta falsedad. Estas mentiras y estas infamias que ha dicho el expresidente Uribe y otras personas cercanas a su círculo, que son una venganza por la contribución que el país le debe al magistrado Velásquez. En marzo comenzará el juicio contra dos exsecretarios de Álvaro Uribe, no por interceptar ilegalmente, sino por la participación en reuniones en las que se fraguó la fabricación de montajes contra el magistrado Velásquez. Está la participación del Mundo del Castillo, está la reunión con Hope, está la participación de César Mauricio Velásquez. Para el abogado penalista Víctor Javier Velásquez, hijo del exmagistrado Velásquez, hoy jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, Uribe está temeroso por qué otras investigaciones del montaje de Tasmania afectarán a sus familiares. En el inicio de toda la persecución están Santiago y Mario Uribe, sin ninguna duda. Paradójicamente, el exmagistrado Iván Velásquez recibió medidas cautelares de la CIDH, a la que hoy acude Uribe, como exigencia a su protección y sus derechos por la persecución de la que fue víctima en el gobierno de la Seguridad Democrática.